Yondó está sin combustible, las protestas y bloqueos que se presentan en Santander causan un bloqueo de las vías a Bucaramanga, la costa atlántica y Puerto Berrío, por ello no solo Yondó sino también Barranca Bermeja están incomunicados y sin abastecimiento. Este es el panorama que se registra en las estaciones de servicio del municipio de Yondó, conductores de toda clase de carros, motos, camiones y buses, hacen parte de las extensas filas que buscan tanquear sus automotores, pero ante la alta demanda el combustible se acabó. Las protestas y bloqueos que se están registrando en Santander causaron el bloqueo de las vías a Bucaramanga, la costa atlántica y Puerto Berrío, y por ello no solo Yondó sino también Barranca Bermeja están incomunicados. Barranca y Yondó estén llegando al desabastecimiento en combustible y se espera que haya una negociación entre el gobierno y esas comunidades para que prontamente se pueda brindar el acceso del combustible a Barranca Bermeja y al municipio de Yondó. Las protestas en las entradas a Barranca Bermeja podesen al rechazo de las comunidades a la licencia que le fue otorgada a una multinacional para explotar carbón a cielo abierto en el municipio del Carmen de Chucurí. Le he pedido a Ecopetrol, al Ministerio de Minas y a los mayoristas que se pongan de acuerdo para que esta situación se detenga y se permita una distribución inmediata de gasolina. El miedo ronda entre los habitantes de Yondó, quienes también están buscando abastecerse de comida ante el miedo que les genera que las protestas se prolonguen.